Vamos a meternos ya en lo que dejó en materia de imágenes el partido de esta tarde en el campeón del siglo, la vuelta de Peñarol, por otro lado al campeón del siglo jugando con un natural porque todavía está justamente, podemos decir, renovando la red lumínica con el estreno de Darío Rodríguez como entrenador en su estadio y ante este Boston River que estaba obligado a ganar, si quería seguir con chance hasta la última fecha de final del torneo intermedio, le dan González el árbitro, Peñarol está en un momento o más bien Abel Hernández, está en un momento en el que todo lo que toca lo manda para adentro y esa fue la diferencia, el diferencial de Peñarol en el arranque del partido porque ustedes van a ver que el primer cuarto de hora fue letal de Abel Hernández y de alguna manera ya eso marcó el encuentro frente al equipo de Apud la primera era justamente de Abel, cabezazo desviado, la segunda la tiene Boston River y la tercera es este cabezazo porque aparte Abel Hernández cuando va de arriba parece incontenible está atravesando un momento que lo transforma indudablemente hoy en el mejor delantero del campeonato el centro de Aguirre Garay, Peñarol tuvo un circuito, una sociedad ahí en la derecha entre Aguirre Garay y Méndez que en el primer tiempo funcionó muy bien y Abel Hernández no solamente abrió el partido sino que allanó el camino para Peñarol y en algún momento de ese primer tiempo con el resultado claramente a favor vean de nuevo como Abel llega, gana de arriba, va a buscar al área aparte tiene olfato, ubicación para interpretar que la jugada y que la pelota va a terminar allí y después con ángulo sesgado, con un arquero que sale a chicar aún así consigue castigar de volea y poner en 15 minutos el 2 a 0 para Peñarol otra vez con Aguirre Garay como protagonista con el cabezazo de Mancilla ahí en el primer palo, el anticipo también es bueno y vean que Abel Hernández tenía para ponerla solamente donde la puso la pelota podía pasar por ahí o por ningún otro lado y pasa, este es el mejor plano de todos entre el arquero y el palo Peñarol 15 minutos 2 a 0 y ya es evidente que el juego fluye de otra manera que Peñarol tuvo momentos de movilidad, de buen juego, de buen funcionamiento tuvo momentos de dinámica con Sebastián Rodríguez, con Cristóforo de muy buen primer tiempo Kike Olivera demasiado solo, acá vean como Peñarol presiona, es cierto que la salida de Valdés es fallida y otra vez Abel Hernández con la posibilidad de anotar su tercer gol se va apenas arriba del travesaño la pelota, lo que era Matías Arezzo en el arranque del año que era de alguna manera por decirlo el abrelatas de Peñarol, ahora es Abel Hernández Abel Hernández abrió el partido ante Torque, pudo haberlo abierto ante Danubio y lo abre también en esta instancia ante Boston River esto termina en gol de Abel Hernández, anulado correctamente posición adelantada de Sebastián Cristóforo, ahora van a ver ustedes en la reiteración esto sale de un lateral pero cuando cabecea Hernández, ahí está adelantado Cristóforo está bien invalidado el gol y Peñarol en ese primer tiempo la verdad es que disfrutó el partido se vio seguramente la mejor versión desde que Darío Rodríguez es el entrenador vean como además de los dos goles Peñarol acumuló situaciones esta seguramente sea la mejor de todas Mancilla encara, pasa, conecta con Abel, viene Méndez lo ve mejor ubicado a Sebastián Rodríguez y el pelotazo de afuera que se va también por encima del travesaño el mejor momento de Peñarol, insisto que mucho tiene que ver la serenidad que le dio al equipo la rápida puesta en ventaja que además rápidamente también duplicó la diferencia en el segundo tiempo la historia va a cambiar Boston River crece, Boston River toma las rindas del partido además se encuentra con un descuento prematuro ahí está, Gianfranco Ayala una pelota que queda bollando en el área chica un error acá de Peñarol casi que terminan chocando dos jugadores del equipo aburinegro lo aprovecha Ayala y pone el descuento el segundo tiempo fue absolutamente diferente fue la otra cara para Peñarol lo sufrió, sobre todo en la primera media hora que fue el momento de mayor agresividad de Boston River tomó la iniciativa del partido fue al frente Peñarol perdió terreno en la mitad de la cancha esta es una jugada polémica que se termina saldando con un saque de arco para Peñarol porque Oliveira le gana la cuerda en carrera es velocísimo, Oliveira es velocísimo Aguirre Caray lo cruza con el brazo arriba la interpretación del VAR y de Leodan en cancha es que esto no fue pasible de sanción pero en definitiva ya también estaba denunciando la inseguridad con la que empezó a jugar Peñarol el segundo tiempo acá el palo salva lo que era el empate de Torres una buena pilada de Leandro Sur uno de los cambios que introdujo el Turco Apud para el segundo tiempo pero sobre todo fue media hora de un cambio de actitud fundamental de Boston River apaneado por el gol que indudablemente un gol prematuro ya facilita las cosas o por lo menos envalentona aquel que viene corriendo el partido de atrás la verdad es que el último cuarto de hora ya a Boston River le costó ser incisivo, ser profundo Peñarol se afianzó un poquito más en la mitad de la cancha allí con la lucha de Damián García ya Cristóforo no fue el mismo y de hecho sale casi que a los 15 minutos para que entre Isarabia pero en definitiva dos caras diferentes, distintas un Peñarol muy bueno en el primer tiempo y un Boston River que en el segundo en algún pasaje verdaderamente hasta el barrinco no podríamos decir a este equipo abrinegro que no la pasó bien este equipo ya se convirtió a la zona en perfecto esta intensidad